Punto cuarto. Secretaría, Corporación y órgano de Gobierno, dar cuenta de la resolución de la Alcaldía número 2020-959, de 14 de agosto, sobre delegaciones de la Alcaldía y miembros de la Corporación. Modificación de las delegaciones. Sí, sí queda constancia. Por indicación de la señora alcaldesa, leo cómo quedan actualmente las delegaciones de la Alcaldía. Don Ricardo Mira García, Hacienda, Administración Financiera y Tributaria, Administración General, Coordinación de Contratación y Subvenciones, Protección Civil, Fiestas, Jogado de Paz y Piedra Negra. Doña María Teresa Carbonel Bernabéu, Personal, Obras Públicas e Infraestructuras, Alumbrado Público, Servicios Sociales y Promoción Social, Igualdad, Educación, Biblioteca y Archivo, Patrimonio Histórico Artístico y Protocolo. Don Cristian Silvén Carbonel, Recogida de Basura, Ecoparque, Empieza Villaria, Normalización Lingüística y Deportes. Doña Inoa López Marbón, Cultura, Juventud, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Participación Ciudadana. Don Javier Gutiérrez Martín, Vivienda y Urbanismo y Obras Privadas. Don Eduardo Ferrer Arques, Modernización y Administración Electrónica, Oficina de Atención al Ciudadano, Cementerio, Sanidad, Turismo, Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Recursos Hidráulicos. Don José Martínez Sánchez, Promoción y Desarrollo Económico, Tráfico y Educación Vial, Comercio, Consumo, Mercado y Comercio Ambulante y Caminos Rurales. Y la señora alcaldesa se reserva en las siguientes competencias. Seguridad y orden público, control presupuestario, órganos de gobierno, jefatura de personal, comunicación, servicios de prevención y extinción de incendios, parques y jardines, fomento de la ocupación, tercera edad, industria y energía, feria de Navidad y transporte público. Bueno, pues se ha dado cuenta de este... Sí, se ha ido muy bien. Se ha dado cuenta del decreto del que ya fueron informados todos los grupos una vez firmado. Pasamos al siguiente.